Tengo una ecuación muy simple escrita por aquí, a más b igual a c, y lo que quiero que pensemos es que si sabemos que a es un número entero, así que digamos que por aquí ponga los números enteros, déjame hacer por aquí a mi conjunto de los números enteros y voy a escribirlo aquí, enteros... y voy a suponer que a es un número entero, así que a vive por aquí, voy a poner por aquí a... e imagina que también b es un entero, por lo tanto, b puede ser el mismo entero que a o puede ser uno distinto, pero para que se distinga a de b, voy a poner por aquí a b, por aquí tengo a b y b también es un número entero y mi pregunta va a ser, ok, cuando sumamos estos dos números enteros, estaremos seguros de que vamos a obtener otro número entero, es decir, podemos asegurar que c también va a ser un número entero y te encargo que pauses el video y pienses un poco en esto, y al hacerlo puedes usar algunos ejemplos de esta suma para poder averiguarlo, no sé, podrías pensar que a vale 1, b... no sé, supongamos que también vale 1 y entonces en este caso c valdría 2, que también es un número entero, pero mi pregunta es, ¿siempre pasará esto? Así que es momento de que pauses el video. Bueno, pues la respuesta es que sí, y hay varias formas de probarlo, pero no voy a entrar mucho en esos detalles por ahora. Lo que sí quiero decirte, es que cuando tú tienes una situación así, es decir, cuando tú tomas dos elementos de un conjunto, en este caso dos elementos de los números enteros y le aplicas una operación, en este caso mi operación es la suma, siempre que obtengas un resultado que nos dé un elemento del mismo conjunto, ojo, recuerda que a bien el resultado podría ser a o podría ser b o algún otro elemento distinto del conjunto, así que vamos a ponerlo por aquí. Voy a poner por aquí a c, voy a poner por aquí a c para que no se encima con ninguno de los otros dos, así que pensemos en un elemento distinto y bueno, siempre que tengas este caso, en donde tenemos una operación, que en este caso es la suma y se la aplicamos a dos elementos del conjunto y el resultado está en el conjunto, es decir, te quedas en el conjunto, en este caso c, vive en el conjunto porque es un elemento de él, una forma de pensarlo es que éste va a ir a dar justo por acá, éste también, porque estamos aplicando la operación suma, cuando ves una situación de esta forma decimos que este conjunto, en este caso el conjunto de los números enteros es cerrado bajo la suma y es más, déjame escribirlo, en este caso el conjunto de los números enteros de los enteros, enteros es cerrado bajo la suma, es cerrado, cerrado bajo la suma, bajo la suma. Y esta palabra cerrado o cerradura es el concepto general, es más, déjame escribirlo por aquí, cerradura. Y este concepto cerradura puede ser que lo hayas escuchado en tus cursos de bachillerato o tal vez en algún curso de matemáticas de un nivel superior, puede ser que pienses que es un concepto bastante avanzado, pero lo único que está diciendo es lo siguiente, tú tienes una operación la cual puedes aplicar a elementos de un conjunto y además cada vez que aplicas la operación a dos elementos del conjunto, obtienes otro elemento de ese mismo conjunto, es decir, te quedas en el conjunto, entonces es cuando decimos que el conjunto es cerrado bajo la operación, en este caso, bueno, la operación fue la suma y por eso hablamos de cerrado bajo la suma. Y bueno, también te puedes preguntar acerca de otro tipo de operaciones, por ejemplo, será, déjame ponerlo así, es el conjunto de los números enteros, el conjunto de los enteros será cerrado, cerrado bajo... y vamos a pensar si el conjunto de los números enteros es cerrado bajo primero la multiplicación, multiplicación. Después pensemos en la división, vamos a pensar también en la división, división y pensemos también en la resta, voy a bajar un poco esta pantalla y pensemos también en la resta, en la resta, será el conjunto de los números enteros cerrado bajo la multiplicación, bajo la división, o bajo la resta y es momento de que pauses el vídeo y también pienses en esto. Así que manos a la obra, pensemos primero en la operación multiplicación, si tú tomas dos enteros y los multiplicas, bueno, de hecho siempre vas a obtener otro número entero, entonces el conjunto de los números enteros es cerrado bajo la multiplicación, en este caso es cierto. ¿Y ahora qué pasa con la división? Bueno, es bastante sencillo probar el caso en el cual tomamos la división de dos números enteros y no obtenemos un número entero. Por ejemplo, hagamos uno simple, imagínate que a vale 1, 1 entre 2, bueno, en este caso tanto el 1 como el 2 son números enteros y si los dividimos ¿qué me va a dar? Bueno, me va a dar 1 medio y este no es un número entero, así que si este es el conjunto de mis números enteros, por acá puedo tener al conjunto de los números racionales, déjame ponerlo así, por acá tengo los racionales, recuerda que todo número entero es racional, pero no todo número racional es entero, este de aquí, entonces date cuenta que 1 medio es un número racional, estaríamos en este caso, tenemos por aquí al 1, tenemos por aquí al 2 y cuando aplicamos la operación división, entonces nos salimos de este conjunto y llegamos al 1 medio que es un número irracional, al 1 medio que estaría por aquí. Así que nos salimos del conjunto de los números enteros, tenemos algo que no es entero, pero es un número racional, entonces el conjunto de los números enteros no es cerrado bajo la división. ¿Y la resta? ¡Claro! Y de nuevo no voy a hacer una prueba rigorosa, pero al tomar cualesquiera dos enteros y al restarlos, vas a obtener de nuevo un número entero. El objetivo en general es darte una breve introducción a la noción de cerradura. Cerradura es un concepto clave, es decir, la idea de que si tú tienes un conjunto y si le aplicas una operación a ese conjunto y siempre obtienes un elemento de ese conjunto, entonces ese conjunto es cerrado bajo esa operación. No importa cuál sea el conjunto que tomes, en este caso estamos tomando los números enteros y hablamos de, bueno, la suma, la multiplicación, la división y la resta, pero no sé, podrás pensar en cualquier otro conjunto, por ejemplo, el conjunto de los polinomios y ver si es cerrado bajo la suma, que en efecto lo es, o pensar en el conjunto de los racionales y pensar si son cerrados bajo la operación exponenciación, en fin, puedes pensar muchos casos, pero espero que esto te dé una buena idea de lo que significa el concepto de cerradura y de lo que significa el concepto de que un conjunto sea cerrado bajo alguna operación.